Hoy ponemos en marcha los centros de transformación digital, aliados fundamentales de Mintic y de Impulsa, nuestras cámaras de comercio, nuestros gremios como Fenalco o como ACOPI y son nada más y nada menos que unas inversiones importantes que se van a desarrollar en 18 regiones del país, 18 centros de transformación digital que tienen que ser los socios estratégicos de las compañías de software y del sector TI para poder apoyar a las MIPIME en el desarrollo de esos procesos y esos centros de transformación digital entonces van a permitir algo tan valioso y tan importante como entender cómo podemos avanzar en esos procesos.